¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a dar la máxima experiencia con el circuito de Vic Utona Y bueno, lo vamos a hacer con la Moto4 de Tony Elias, con el circuito pasado Que tenéis el vídeo en el canal, en el circuito de Karting Yuneda Así que bueno, deciros una vez más que muchas gracias por el apoyo que me dais en redes sociales Sobre todo en Youtube, que llevamos poco en el canal y estamos creciendo muchísimo Y estamos creciendo muchísimo porque bueno, de la mano de S24 Films, que es el que me hace los vídeos y el que me edita La verdad que la calidad es aún mejor, así que nada, solamente puedo agradecer Y os voy a dejar un vídeo muy guapo hoy porque vamos a hacer creo que un entreno bastante importante Unos recuerdos muy guapos, aquí de hecho, mi primera carrera que hice en mi vida hice tercero Y tengo buenos recuerdos en este circuito, por eso siempre se me ha dado muy bien Os lo vuelvo a decir amigos, espero que disfrutéis de este vídeo Y como yo disfruto en el circuito, vosotros disfrutáis viéndome, yo disfruto en el circuito Y haciendo vídeos, obviamente Venga, va No te lo esperabas No 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 No